Bueno, mi nombre es Guillermo Blasco Rodríguez Esta canción es propia, se llama Coina Y bueno, trata de... casi todas mis canciones tratan de que me han dejado No es la diferencia, a ver si les gusta Puedo ser enemigo de todos, el guardián de tus sueños O el oro de un pirata, un vestido de ayer Puedo ser tu mentor, una herida Puedo ser un castillo en la arena, ser la sombra que alumbra tus penas Puedo ser un... puedo ser enemigo de todos El guardián de tus sueños, el oro de un pirata Un vestido de ayer Puedo ser un castillo en la arena, ser la sombra que alumbra tus penas El pasado que nunca pasó Puedo ser confiable amigo, tu pecado, tu luz, tu asesino Puedo ser un dulce abrazo, y el que cuide de viajar a la paso Puedo ser de rencor, su agonía, puedo ser yo tu Joaquín Sabina Puedo ser yo de todo, che, judía, puedo ser yo de todo por ti Puedo ser un testigo insurgente, la razón y asesino de nieve Curse amigo, un pecado de Dios Puedo ser tu mentor, una herida, ser la puerta al final, la salida Ser la ausencia después de un adiós Menos, ay, qué mala suerte Tienes que partir Puedo ser de todo Menos de ti Ay, qué mala suerte Tienes que partir Puedo ser de todo Menos de ti Puedo ser de todo Menos de ti Menos de ti Puedo ser de todo Sonido Menos de ti Menos de ti Puedo ser de todo Amigos de ti Rame